200, sea la partida con la velocidad que me moda en flash de TV Carles, mala salida para Good Carlitos y muy buena para Razotti, sacó tres cuernos de ventaja, Mandona en el segundo lugar, enseguida viento de verano, Tiboglio a seis del puntero en el último lugar, lejos, Good Carlitos faltan para la meta, 900 metros, Razotti adelante, cuatro cuernos de ventaja, por dentro viento de verano, al centro Mandona, luego está Tiboglio a seis del puntero en el último lugar, Good Carlitos faltan 700 para la meta, Razotti adelante, viento de verano a dos cuerpos y medio, Mandona a cuatro cuerpos, a cuatro y medio por dentro, Tiboglio en el último lugar, Good Carlitos faltan 500 para la meta, Razotti adelante, cinco cuernos de ventaja, avanzando por dentro Tiboglio, están girando la última curva, Razotti adelante, Tiboglio segundo a cuatro, faltan 250, Razotti a cinco cuernos de Tiboglio, faltan 200, Razotti se mantiene, seis, siete cuernos de ventaja, Tiboglio en el segundo lugar con Mandona, faltan 100, Razotti con siete cuerpos, segundo Tiboglio, Razotti primero, luego Tiboglio, Mandona, por fuera Good Carlitos, viento de verano, y así llegaron.